De repente, la chica descubre que este hombre frente a ella puede ser un pervertido. Ella solo lo ve ponerse hábilmente una máscara, y luego toma una botella de spray para hacer que las dos chicas en el asiento trasero se desmayan. La chica en el asiento del conductor está muerta de miedo, trata de mantener la compostura. Al mismo tiempo, su mano se acerca constantemente a la cerradura de la puerta. Cuando está a punto de abrir la puerta del auto, se desmaya. Cuando recobran el conocimiento, descubren que han sido encerrados en una habitación secreta. Hay una puerta cerrada con llave a la izquierda y también hay un baño muy limpio. En ese momento el pervertido abre la puerta de la habitación, limpia la silla como si está enfermo. Después de eso, sigue mirando a la presa frente a él. La chica de cabello negro subconscientemente se pone la falda, pero esas medias negras de malla todavía llaman la atención del pervertido. Luego se la va a llevar. En el momento crucial, la niña de ojos grandes la abraza, y le dice que se orina en el cuerpo. Marcia, después de orinar sobre su cuerpo, es efectivamente odiada y traída de vuelta. Después de un rato, la multitud miró por el hueco de la puerta, descubrieron a una mujer discutiendo con el pervertido, rápidamente gritan pidiendo ayuda. Pero cuando la mujer entra, quedan desconcertados de inmediato. Sigue siendo el mismo nombre pervertido, pero el lenguaje corporal y los gestos son completamente diferentes a los de la persona original. Dice que le dice al pervertido que no te lastima. Debido a que ellos son sacrificios a la bestia, luego cierra la puerta. Resulta que tiene una forma rara de esquizofrenia, y tiene que ver periódicamente a su terapeuta. Pero hoy, la doctora descubre que algo anda mal, no ve al dueño controlando toda la personalidad. La persona frente a ella es una personalidad falsa, pero el médico no lo dice. Quiere estar un paso más cerca de investigar la situación. Tan pronto como se despierta, Claire descubre a una persona en la puerta oscura. Se sienta y mira de cerca, y descubre que en este momento el hombre está sentado frente a la puerta con ropa de bebé. Su boca dice que vienen bestias salvajes. Ella pregunta cuántos años tiene y él responde nueve años. Claire piensa que si quieres huir, esta personalidad infantil es el punto de ruptura. Efectivamente, a través de un interrogatorio, a partir de las palabras de la personalidad del niño, es posible que hay una vía de escape en la habitación. Entonces, después de que se va, comienzan a golpear la pared repetidamente. Finalmente, encuentran el camino misterioso escondido en el techo. La chica agarra sus tacones altos y golpea el techo repetidamente. Efectivamente, descubren una puerta de ventilación, pero el ruido del interior también llama la atención de Kevin. Kevin afuera también escucha el ruido, trata de empujar la puerta de la habitación, pero es bloqueado por las otras dos chicas. Con la ayuda de dos personas, trepa con éxito por el conducto de ventilación. En este momento, la puerta se abre con una fuerza tremenda. La cruel personalidad una vez más toma el control de su cuerpo, logra escapar y comienza a arriesgar su vida para correr. Al final, se esconde en un armario, se tapa la boca, atreviéndose a no hacer ningún sonido. También piensa que ella se ha escapado, pero Kevin la descubre hábilmente. Al final, es confinado solo en una habitación pequeña, y el agujero en el techo también es reforzado por Kevin. Temprano a la mañana siguiente, la personalidad femenina reaparece. Ayuda íntimamente a Clara peinarse, e incluso les da una flor a cada una. Luego los lleva a los dos a la cafetería y les prepara sándwiches. Marcia, a su lado, piensa que es una oportunidad y luego levanta lentamente la silla. Él le dice que vuelve a su habitación y cierra la puerta. Sin esperar que este golpe golpea su oscura personalidad, Marcia comienza a buscar frenéticamente una salida. Este hombre aparece de repente detrás de ella, luego usa un cuchillo en su estómago. Marcia solo pudo obedecer obedientemente y Kevin la encierra en una habitación separada. Kevin luego va a la habitación de Claire, y le dice que las bestias están llegando, son enviadas como sacrificios. Por la noche, Claire se despierta de un sueño profundo para encontrar a Kevin abrazándola, afortunadamente en este momento la personalidad infantil controla su cuerpo. Después de conversar un rato, Claire se entera de que hay una ventana en la habitación de la personalidad del niño. Bajo varios impulsos de Claire, Kevin finalmente lleva a Claire a su habitación. Al ver todo ante sus ojos, Claire está completamente desesperada. Resulta que la ventana en palabras de Kevin son solo dos imágenes dibujadas a mano. Claire suplica constantemente a la otra parte que se la lleva, pero su personalidad infantil es demasiado débil, no se atreve a dejar ir a Claire. Así que inmediatamente le entrega a Claire un walkie-talkie. Claire inicialmente asume que es un juguete hasta que activa el botón de apertura. En ese momento suena el walkie-talkie. Claire comienza a pedir ayuda frenéticamente con su walkie-talkie, pero reaparece una personalidad oscura. Kevin agarra la radio y la desconecta, luego lleva a Claire a su habitación. Claire nota un clavo en la puerta, así que mientras Kevin no está prestando atención, lo oculta. El terapeuta de Kevin recibe muchas señales de angustia de la personalidad anfitriona, por lo que inmediatamente va a la casa de Kevin. Coincidentemente, se encuentra con una personalidad oscura que quiere salir. Kevin solo puede llevarla a la casa, y decirle que su última personalidad bestial realmente existe y está a punto de aparecer. Durante la conversación, ella usa la excusa para ir al baño, y de repente descubre que la chica está detenida. Como resultado, Kevin la persigue para usar anestesia para dejarla inconsciente. Luego va a una floristería y compra un ramo de flores y las coloca afuera del metro. Está a punto de invocar su personalidad definitiva. Entra en el compartimento oscuro y se quita la ropa. Después de un rugido, aparece la bestia. Se sube al techo del auto, y comienza a correr a la velocidad del rayo. Por otro lado, la doctora se despierta, toma un bolígrafo y escribe algo. En este momento, de repente pasa una figura. Gira la cabeza para mirar y queda completamente sorprendida. El cuerpo de Kevin muta, comienzan a surgir vasos sanguíneos. Luego acércate a la mujer que está frente a ella y abrázala. En su mano sostiene un cuchillo y sigue apuñalando el cuerpo por detrás. Inesperadamente, el cuchillo se rompe, pero no deja caer ni una gota de sangre. Kevin continúa ejerciendo fuerza, solo para escuchar un crujido, ella inmediatamente deja de respirar. Claire también sale corriendo con éxito de la habitación. Cuando está a punto de rescatar a sus amigos, descubre que la niña ha sido brutalmente asesinada. En ese momento, la puerta de al lado hace un ruido, Claire se acerca a ver y descubre que Kevin está mordiendo a su amiga. Claire sale rápidamente y cierra la puerta. Yendo a otra habitación, encuentra un pedazo de papel en la mesa de arriba que dice llama este nombre. De repente, Claire siente un movimiento detrás de ella, descubre que Kevin está escalando la pared con sus propias manos. Claire está muerta de miedo y no deja de gritar el nombre escrito en el papel. Kevin Wendell Cram. Resulta que cuando Kevin era joven, se encuentra con una situación de violencia doméstica grave. Cada vez que su madre abusa de él, lo llama por su nombre. Poco a poco, Kevin recupera la conciencia. La personalidad maestra recupera el control de su cuerpo, pero se detiene como si no recuerda los eventos anteriores, le ruega a Claire que lo mate con un arma. En este momento, las otras personalidades luchan constantemente por el control, le piden a Claire que no dispare, una vez que disparen también desaparecen de inmediato. Al final, Claire aún no puede moverse, sale corriendo de la habitación, donde la personalidad bestial de Kevin toma el control de su cuerpo nuevamente. De este lado, Claire corre hacia un callejón sin salida y descubre que no ha salida, toma su arma y apunta hacia adelante. Kevin también sigue el sonido, en el camino sigue destruyendo luces. En este punto, Claire abre fuego, pero Kevin lo esquiva a la ligera, por lo que Claire escapa a la jaula y se encierra dentro. Pone las dos balas restantes en el arma. En ese momento, de repente, Kevin entra corriendo, Claire levanta la mano y dispara. Luego hay un segundo disparo, pero justo después de eso, Kevin se levanta milagrosamente de nuevo, su rostro comienza a ponerse horrible. Kevin también abre suavemente la jaula de hierro irrompible. De repente la bestia se congela, resulta que nota la cicatriz en el cuerpo de Claire. Su corazón es muy puro, aquellos que han experimentado tribulaciones se vuelven más fuertes. Al escuchar las palabras de la bestia, Claire también derrama lágrimas inexplicablemente. Kevin también se gira lentamente para irse. No mucho después, Claire es descubierta por un anciano, se lleva a Claire de este lugar. Solo después de salir se da cuenta, resulta ser un zoológico, tal vez esta es la fuente de la personalidad de la bestia. Al final, Claire se salva con éxito, Kevin logra escapar. Mirándose en el espejo, sonríe satisfecho.